Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos una receta que os va a sorprender y seguramente os va a encantar. Vamos a preparar un delicioso pastel salado de repollo. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Vamos a cortar en juliana medio repollo mediano, aproximadamente 300 gramos de repollo. Cortamos también una cebolla pequeña en trozos muy pequeños. Yo he utilizado una cebolla roja porque me gusta más su sabor, pero vosotros podéis utilizar la cebolla de vuestra preferencia. Ponemos la cebolla troceada sobre el repollo. Le vamos añadiendo sal a gusto, aproximadamente media cucharadita. Pimienta molida también al gusto. Y un poco de orégano. Removemos un poquito con la ayuda de una cuchara o un tenedor. Ahora vamos a romper tres huevos grandes. Y los vamos a batir muy bien con una pizca de sal y un poquito de pimienta molida. Una vez que los tenemos batidos, los vamos añadiendo sobre nuestra mezcla de repollo con cebolla. Añadimos también 80 gramos de harina. Removemos muy bien para que la harina y los huevos se incorporen muy bien con los demás ingredientes. Al final podéis rectificar de sal si hace falta. Ponemos una sartén al fuego. Le vamos añadiendo un poquito de aceite y dejamos que se caliente muy bien. Ahora vamos añadiendo nuestra mezcla. Pasamos un poquito la espátula por encima para darle forma y para que esté uniforme por toda la superficie. Bajamos también el nivel del fuego. Tiene que estar medio bajo. Tapamos la sartén con papel de aluminio para que quede bien cerrada. Y para que no se levante el papel, le vamos poniendo una tabla por encima. De esa que vamos picando las verduras. Vamos a cocinar nuestro pastel de repollo unos 20 minutos a fuego medio bajo. Y después de 20 minutos le quitamos el papel de aluminio. Le vamos a poner una tapa por encima de la sartén. Y le vamos dando vuelta a nuestro pastel de repollo. Mirad que buena pinta tiene nuestro pastel, parece una tortilla. Lo vamos a cocinar otros 15 minutos más a fuego medio. Le vamos a poner por encima a nuestro pastel de repollo un poquito de queso rallado. Yo he utilizado una mezcla de 4 quesos. Pero vosotros podéis utilizar también queso mozzarella rallado. Cubrimos con queso rallado toda la superficie de nuestro pastel. Tapamos otra vez la sartén con el papel de aluminio. Y dejamos nuestro pastel de repollo. Que se cocine 15 minutos a fuego moderado. Así se va fundiendo también el queso. En los últimos 5 minutos le vamos quitando el papel de aluminio. Y lo dejamos que se cocine así. Nuestro pastel de repollo ya está listo. Ahora vamos a pasar un poquito la espátula alrededor. Para asegurarnos que los bordes no se han quedado pegados de la sartén. Apagamos el fuego. Y pasamos nuestro pastel dentro del plato donde lo vamos a servir. Y aquí tenemos nuestro pastel listo. Fijaros, tiene una pinta estupenda y huele genial. Ahora vamos a cortar un trocito para ver cómo está por dentro también. Como podéis ver el repollo ya está blandito. Se ha hecho muy bien. La cebolla también. Yo lo he probado y os digo, me ha encantado el sabor. Os invito a que lo preparéis vosotros también. Porque estoy segura que os va a encantar. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado este delicioso pastel de repollo. Y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el video y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por vuestra visita y por vuestro apoyo. Cuidaros mucho y hasta el próximo video.